¡Ah! Encantado de haberte conocido Tengo tu querer vagando en los раз Recuerdo del pasillo de mi corazón encantado Por cada beso traidor Que poco a poco el tiempo se llevaba Pero ahora es tarde, mi amor De ti ya no quiero nada Tenerlo cuenta que has pasado de un amor sincero No quiero tus labios, ese dulce veneno Y tarde o temprano volverás a mí Ya te olvidé Me bastaron unos tragos, vida mía Para sacar de mi mente la fantasía No llores más por mí Ya te olvidé Ya te olvidé Me bastaron unos tragos, vida mía Para sacar de mi mente la fantasía No llores más por mí Ya te olvidé ¿Qué tal te va, mujer? Estás dormiendo con alguien que no te sabe querer Y con una mirada los dos no podemos entender Dile que tú no lo quieres Tú eres mi favorita entre todas las mujeres El anillo pa' cuando está el año que viene Julieta sin Romeo no puede dormir Se acuesta tarde mirando mi perfil Esa niña es una modelo de la tele Pero por si rey se muere Si quieres ven a buscarme Tú sabes dónde vivo yo Allí no nos verá nadie Vamos a comernos hasta que salga el sol Si quieres ven a comernos hasta que salga el sol Si quieres ven a buscarme Tú sabes dónde vivo yo Allí no nos verá nadie Vamos a comernos hasta que salga el sol Que el demás me pensé Pensé, pensé, pensé Y me bastarán unos tragos y da vida Si yo te hablara sería de nuevo para hacerte mía No llores más por mí Si tú que te vayas no pienses en la vuelta Ya que no cumpliste ninguna de tus promesas Quiero que te vayas lejos Todo lo que puedas Vete de mi vera Todo quedó claro malas compañeras Y aunque quiera verte encima Es imposible hacer lo que quiero Pa' qué otra vez tus besos Pa' qué si no eres sincero Y aunque quiera verte Es más imposible hacer lo que quiero Pa' qué otra vez tus besos Pa' qué si no eres sincero Ya te olvidé Y me baste el dolor No os trago vida mía Para sacar de mi mente la fantasía No llores más por mí No llores más por mí Ya te olvidé Andasía en tu habitación Cuando te hacía sentir Cuando te hacía sentir Y nunca valoraste tú el amor Porque sentí Y nunca valoraste tú el amor Y me bastaron No os trago vida mía Para sacar de mi mente la fantasía No llores más por mí No llores más por mí No te olvidé Me vas a dar uno, no traigo vida mía Para sacar de mi mente la fantasía No llores más por mí, no te olvidaré Ay, cómo me duele mi santa Verte de pasar Para que te le no vela Si yo ya no soy su vela Ay, cómo me duele mi santa Verte de pasar ¿Dónde vas con ese vestido? No tardes de que no vas Ay, cómo me duele mi santa Verte de pasar Esto es rumba para los rumberos Pero para ti no hay na' Ay, cómo me duele mi santa Verte de pasar Para que te le no vela Si yo ya no soy su vela No, no voy a dar uno No, no voy a dar uno